Amiga, si cumples año en este mes, te regalo la cartera, ¿vale? No, yo... No cumples este mes... Bueno, yo voy a seguir intentando, mi reina, cuídate. Amiga, si cumples año este mes, te regalo la cartera, ¿vale? ¿No? Bueno. Amiga, si cumples año este mes, te regalo la cartera, ¿no? Sí. Bueno. Amiga, si tú cumples año en este mes, yo te regalo la cartera, ¿vale? Bueno, yo... No cumples este mes. Pero igual, sirve cumple. No, tiene que ser la chica. A ver, si tú cumples año en este mes, te regalo la cartera, ¿no? Chus, usted cumple en este mes, pero yo estoy regalando a la señorita. Suerte. Para los hombres. Uh, pronto, pronto, voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídense. Si cumples año este mes, te regalo la cartera, ¿vale? ¿No cumples este mes? No. Bueno, yo voy a seguir intentando, mi reina, ¿vale? A ver, ¿no cumples este mes? No, cumplo en septiembre. ¿En septiembre? Chus, voy a seguir intentando, cuídense. Amiga, si cumples año este mes, te regalo la cartera, ¿vale? ¿No cumples este mes? Yo cumplo hoy. ¿Cumple hoy? A ver, yo necesito que ustedes muestren su identificación para comprobar de que cumples hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, encontré a la reina. ¿Qué dice? Sí cumple hoy, ¿segura? Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Oiga, mira, está de cumpleaños la amiga. Bueno, mira, te ha ganado la cartera el día de hoy. Mira, cumples año hoy día. Mira, yo te voy a dar el junio para que te lo lleves, ¿vale? ¿De verdad? De verdad, en serio, mira. Pero esa emoción ahí, esa alegría, aunque tiene esa sonrisa pícara ahí usted. Imagínese. Bueno, mira, yo te voy a dejar la cartera solo porque cumpleaños este mes. Feliz cumpleaños, ¿ya? Que la disfrute. Chao. Cuídate. Amiga, si tu signo es igual al que yo tengo acá, te ganas la cartera, ¿vale? Bien. Sagitario. ¿Cómo? Sagitario. Uy, no, mi reina. Mira, yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídate. Amiga, si tu signo es igual al que yo tengo acá, te ganas la cartera, ¿vale? A ver, ¿qué signo eres? No, gracias. ¿No? A ver, la amiga. Si tu signo es igual al que yo tengo acá, te ganas la cartera. Aries. ¿Cómo? Aries. Aries. No, a ver, la amiga. A ver, mi reina. Si tu signo es igual al que yo tengo acá, te ganas la cartera. Pisces. No, mi reina. Mira, yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídense. Si tu signo es igual al que yo tengo acá, te ganas la cartera. A ver, ¿qué signo eres? Tauro. Tauro. No, mi reina. A ver. Acuario. Acuario. No, mi reina. Mira, yo voy a seguir intentando. Cuídense. Si tu signo es igual al que yo tengo acá, te ganas la cartera, ¿vale? A ver, ¿qué signo eres? A ver, a ver, ¿qué signo eres? Si tu signo es igual al que está acá, te ganas la cartera Aries, no, mi reina Mira, yo voy a seguir intentando, vale, cuídate Si tu signo es igual al que yo tengo acá Te ganas la cartera, vale Tauro Uy, no, mi reina, mira, yo voy a seguir intentando, vale Cuídate Amiga, si tu signo es igual al que yo tengo acá Te ganas la cartera, vale A ver, ¿qué signo eres tú? A ver, la chica Géminis ¿En serio? A ver, yo quiero que me demuestre tu identificación Para saber que eres Géminis, vamos a ver Está de cumpleaños ¿En serio? Vamos a ver, vamos a ver Ay, Dios mío, mira, encontré el signo Géminis Vamos a ver Está de cumpleaños, amiga, en serio A ver, a ver Oiga, amiga Mira, se ha ganado la cartera Se ha ganado la cartera Mira, está de cumpleaños, te has ganado la cartera El día de hoy, mira, por ser el signo Géminis ¿Cómo te llamas? Sofía, a ver, Sofía, yo quiero que me des una vueltita ¿Ya? Una vueltita Esa es la actitud, Sofía Bueno, la amiga Para la próxima, ¿vale? Para la próxima Bueno, yo voy a seguir buscando más personas ¿Ya? Chao, amiga, que la disfrutes Cuídate, feliz cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!